Muchas gracias, presidente de la Diputación de Zamora, presidente de la Diputación de Segovia, que también nos acompaña, compañera y consellera de Medio Rural de la Junta de Galicia, resto de autoridades locales, autonómicas y nacionales, organizaciones profesionales agrarias y a todos los que hoy aquí nos acompañáis del sector ganadero, agrícola y de la industria transformadora. Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí acompañándonos en el acto de entrega de los Premios Cincho 2024. Esta es la undécima edición desde que se pusieron en marcha y la quinta desde que decidimos dar el paso de ser internacionales. Gracias para acudir a la llamada del sector del queso de Castilla y León. Bienvenidos a este Teatro Ramos Carrion, ubicado en uno de los meandros del río Duero, a su paso por la localidad Zamorana y a escasos metros de la escultura de las figuras legendarias de esta tierra como es Viriato. Presidente de la Diputación, permitidme a los zamoranos hacer un símil. Un personaje ilustre, Viriato, que curiosamente, y si me permiten la licencia, tiene cierta relación con lo que acaba de suceder hoy aquí. Y es que, según narran los instauradores, Viriato fue un pastor reconvertido a soldado. Ascendió a comandante jefe por elección de sus conciudadanos, es decir, al igual que ha pasado hoy, con esa decisión consensuada por el jurado. Y en respuesta a su valentía y capacidad para adoptar la medida más justa ante cualquier disputa, algo similar al fallo del jurado y nuestros premiados. Pero el motivo que nos ha traído hoy hasta aquí no es la vida de aquel a quien todos los zamoranos tienen presente, sino el de reconocer públicamente a los mejores quesos del mundo. Para ello, esta edición 2024, volvemos a unirnos los premios Cincho y Formago Cheese Experience, dos proyectos que comparten el mismo fin. Estos premios Cincho, con más de 1.200 muestras procedentes de 16 países, son internacionales y nacionales. Y también son unos premios por la de los profesionales que se han encargado de catarlos. Y que se han dado cita esos catadores de 66 países, de 66 catadores de distintos países, en el Real Monasterio de San Zoilo, en Palencia, esta semana. Desde aquí les quiero agradecer a todos su difícil trabajo. Si profesional ha sido el jurado, profesional es todo el sector lácteo de Castilla y León y todos sus productores. Prestigio y peso específico que corroboran los datos. Y aunque no quiero extenderme demasiado en ellos, sí que conviene, creo, poner sobre la mesa alguno de ellos. Porque la industria quesera de nuestra comunidad es la más importante de España. Nada menos que uno de cada tres quesos que se elabora en nuestro país sale de alguna de las empresas lácteas dedicadas al sector lácteo y radicadas en nuestro territorio. Como explicó aquí ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, estamos ante un sector que genera 6.000 puestos de trabajo, con una cifra de negocio de más de 2.000 millones de euros. Somos la primera comunidad productora de leche de oveja, siendo Zamora la provincia líder, pero también somos la segunda productora de leche de vaca. Gracias a todos estos datos, fruto del gran trabajo de nuestros ganaderos, la industria quesera autonómica puede producir el 70% de los quesos de oveja de toda España, el 15% de los de vaca y el 40% de los de mezcla. Pero es que no estamos a la cabeza solo en cantidad, también lo estamos en calidad. Y es que en Castilla y León contamos con cinco figuras de calidad, queso famorano, castellano, de Valdeón, de Arribes de Salamanca y Los Bellos, y una sexta en pleno periodo de tramitación, el queso de Burgos, además de cientos de referencias que se comercializan bajo la marca de Garantía Tierra de Sabor, cada vez más conocida y reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Creo que las cifras hablan por sí solas. Y aunque a primera vista pueden parecer algo frío, lo cierto es que están sustentadas por el trabajo callado y a veces poco reconocido de miles de ganaderos y productores. Ganaderos y productores que se levantan, que os levantáis cada uno de los siete días de la semana para atender a los animales de vuestras explotaciones, muchas de ellas ubicadas en pequeños municipios de nuestro tan querido medio rural. Un esfuerzo que además de fomentar el desarrollo económico de nuestros pueblos, ayuda de forma clave a fijar población y por tanto es de ley reconocer en actos como este. Claros ejemplos de todos nuestros premiados. Vaya por delante mi reconocimiento a todos ellos. Primero a los cinchos de oro y plata de cada una de las categorías en función de su presentación y características. Muchas felicidades a todos. También para los tres mejores quesos con carácter general a creedores de los grandes cinchos de oro. Carlos Navas, de la empresa Quesos Navas, radicada en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte. Quesos Pajarete, hoy le hemos visto mucho, de la empresa gaditana Lopicomo. Y Daniberto, de queisería Daniberto, ubicada en Lugo, y a quien hoy acompaña su consejera. El mejor queso de oveja de España, que este año 2024 ha recaído en pata de mulo curado en los payuelos, ubicada en el municipio de Benavides de Órbigo. El mejor queso artesano de Castilla y León, que ha distinguido el ahumado campo oveja de herederos de Félix Sanz, en Serrada. Y el mejor queso ecológico, que se entrega por primera vez y cuya nómina ha arrancado, con jaspe La Vega Eco, producido en Moslares de la Vega, en Palencia. Enhorabuena a todos ellos y gracias por vuestro trabajo y participación. Y ahora me van a permitir referirme a dos nuevas categorías que hemos introducido este año. Dos categorías con las que, desde la organización, queremos dar respuesta a un debe, a un dos, en este caso, que habíamos detectado en este certamen. En primer lugar, se encuentran los premios a la calidad de la leche, con los que hemos pretendido dignificar, tal y como decía anteriormente, la indispensable e impagable labor que realizan los ganaderos, su profesionalidad y la calidad del producto que ofrecen a la industria agroalimentaria. Y esto es así porque estos premios se otorgan en función de los resultados que se registran a lo largo de todo un año y en criterios totalmente objetivos y reconocidos por el sector. Enhorabuena a los abulenses Juan y Félix Díaz Pérez, a los integrantes de la sociedad cooperativa Palentina Fersal y al productor Zamorano Guzmán. Y en segundo lugar, me gustaría referirme a los cinchos de honor, que al igual que sucede con los anteriores premios, vienen a llenar un vacío que existía con respecto al reconocimiento de las personas o entidades que más han contribuido a su promoción y desarrollo. Para la elección de la trayectoria profesional y mención especial, que son los dos premios que integran a esta sección del concurso, se ha contado con un jurado de expertos representantes del sector, a quienes también me gustaría agradecer su participación. Javier Pérez de Andrés, Estela Díaz, Fidel Baños, César Realis y Jesús Cruz. Sinceramente, creo que ha sido una elección muy acertada. En el caso de la trayectoria profesional, ¿qué puedo decir de Antonio Martín? Fundador de la empresa familiar Entre Pinares, dedicada a la fabricación de queso y derivados lácteos. Su aventura comenzó en 1984 con su primera fábrica en Valladolid, desde donde se ha expandido a otros muchos puntos de España. Actualmente es el mayor fabricante nacional de quesos, todo un ejemplo de trabajo y superación. Enhorabuena y espero que sus hijos continúen con este gran legado. En el caso de la mención especial, desde el jurado se ha considerado oportuno otorgárselo a dos personas diferentes, por entender que cuentan con los requisitos necesarios para ser acreedores del mismo. La primera es José Luis Galván. Jubilado el año pasado, ha sido director de estos premios, los Premios Cincho, desde sus inicios hasta la última edición en el año 2022. Sin lugar a dudas, un hombre que ha trabajado toda su vida por y para el sector lácteo y quesero. Enhorabuena y gracias por todo tu trabajo. Y la segunda que se entrega a título póstumo es para Luis Rodríguez Ruiz, quien fuese responsable de la Estación Tecnológica de la Leche del Itacil hasta su fallecimiento en el 2018. Tuvo una intensa trayectoria profesional, desarrollada con pasión y siempre vinculada a este sector. Y también nos dejó un gran libro, El queso castellano, la historia de un gancreso. Lupe, gracias por acompañarnos hoy aquí. De corazón, espero que hayáis recibido este humilde reconocimiento que hoy os tributamos a todos los premiados, que seguro no alcanza todos los méritos que habéis cosechado a lo largo de estos amplios años de trabajo. Desde Castilla y León os apoyamos, porque lo hacemos con la misma ilusión y cariño con la que hoy os lo hemos entregado. Gracias de verdad y un fuerte aplauso para todos los premiados. Y para finalizar, y antes de que podamos degustar algunos de esos quesos que han participado en los premios Cincho 2024, en ese cheese moment, como comentaba Goyo, quisiera mostrar mi más profundo agradecimiento a todos los ganaderos y productores que habéis participado en esta edición, esperando que los cinchos sirvan de acicate para seguir mejorando cada día en nuestra calidad. Gracias a todos los miembros del jurado, tanto los que habéis asumido la difícil misión de elegir a los mejores quesos de entre los mejores, como a los que habéis ayudado a hacer lo propio con la elección de los cinchos de honor. Gracias también a la Diputación Provincial de Zamora por la decidida apuesta que ha hecho por el queso a través de Fromago. Y también gracias a los compañeros del Itacil que han trabajado hasta que el día de hoy hemos podido entregar todos los premios Cincho. Espero veros a todos vosotros en la próxima edición de los premios Cincho. Goyo, no sé si esta vez contigo o con Carlos Herrera. Y espero, por si alguno no lo sabe, y ya para finalizar que Fromago, el original y llamativo nombre elegido para esta fantástica feria que se celebra hoy aquí en Zamora, es una palabra en esperanto que significa precisamente eso, queso. Y por eso me gustaría despedirme de todos vosotros en esa misma lengua. Cor and Dankon Bon Antagon. Muchas gracias y buenos días. Y ahora a disfrutar del queso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!